Agua Dulce para que mi hermana vuelva que cada abrazo se convierta en solar Agua Dulce para que mi hermana vuelva que cada abrazo se convierta en solar de cada árbol un mango la disuelva su cuerpo sus hijos hicieron volar de cada árbol un mango la disuelva su cuerpo sus hijos hicieron volar Agua Dulce para que mi hermana que se ha ido una vela y que la tierra que la suelva no sea trozo de trapo desteñido sino la voz de madre que la envuelva no sea trozo de trapo desteñido sino la voz de madre que la envuelva Agua Dulce para que mi hermana salada 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 Mujer amada Mujer amada que en la oscuridad brilla Agua Dulce para que mi hermana salada Aver200 Gracias por ver el video.